A quienes hoy nos han hecho el favor de estar presentes sectores tanto del ámbito de las instituciones como del sector académico, el sector productivo en el ámbito tanto empresarial como en la parte del campo y reiterarles a nuestros legisladores la petición para que a unos días de discutirse el presupuesto de egresos de la federación, nuestros legisladores sean los principales defensores del presupuesto para Durango. Que quede claro, no estamos pidiendo más dinero para que solo lo gastemos las y los presidentes municipales o el gobernador. No, lo que queremos es que haya más inversión que ayude a los diferentes sectores de nuestra entidad para que podamos ser más competitivos. Eso es lo que estamos buscando y la cancelación desde luego de fondos y fideicomisos lamentablemente a quien afecta es directamente a la sociedad. Por ello, estoy seguro que con el apoyo de nuestros legisladores federales, particularmente de los diputados que serán los responsables de la aprobación del presupuesto de egresos, estoy seguro que habrán de tomarse en cuenta todas estas situaciones de no solo la disminución que traemos en el presupuesto, en el proyecto para el 2021 respecto al 2020, sino además como de hace años ha venido disminuyendo el presupuesto para Durango. Además de ello, la cancelación, reitero, de fondos y de fideicomisos va a afectar todavía aún más la situación presupuestal del Estado porque habrá más inversión si esto no se corrige, reitero, en el presupuesto. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador confiamos en su sensibilidad, sabe que en Durango estamos listos para trabajar unidos a favor de los duranguenses y estoy seguro que en esta etapa en la que Durango requiere de esa solidaridad para poder salir adelante en el tema de la pandemia, pero también para poder tener mayor capacidad para generar ingresos para las familias donde la economía pueda crecer, que es la primera tarea que con el respaldo del sector privado, de los sectores empresariales, hemos venido haciendo y que en el último año particularmente tuvimos un crecimiento importante y todavía se reflejó en los primeros meses de este año. Hoy con la pandemia, a pesar de ello, Durango ya inició la recuperación de empleos, pero necesitamos de ese apoyo, de esa solidaridad para que los empresarios en Durango sigan invirtiendo más y para que se generen los empleos que requieren hoy cada una de las familias. Así es que muchas gracias, confiamos en que con esta unidad de los legisladores, de las autoridades municipales, de la autoridad del Estado, en coordinación con el gobierno federal, podamos lograr los objetivos que hoy estamos planteando. Que tengan un excelente día.